Hoy quiero tratar un tema con mi amigo Camilo, que estoy seguro que todo el mundo lo ha pensado, pero no se ha animado a decirlo públicamente. A ver, ¿de qué se trata? Y como ya estamos a una hora, ya nos volvimos impunes. Claro. Ustedes saben que este es un programa con el clásico formato de Late Night, que es un invento de un tan Johnny Carson allá por el año 1000. Usted no había nacido todavía, yo tampoco. Televisión en blanco y negro era. Yo tampoco había nacido, pero bueno, es un programa donde suelen venir las celebridades. ¿Cierto? Sí, porque se sienten cómodos, al menos eso dicen, pero nos confiesan que no les gusta ir a cualquier programa. Claro, porque la entrevista puede ser complicada. Claro, dice, vamos a decirlo de una bendita vez, los periodistas ya no saben qué preguntarle a un famoso y por eso los famosos ya no quieren responder preguntas. Se aburren en las entrevistas. Sí, señor, métanse en la piel de un famoso. A ver. Busquen uno que no se haya estirado tanto y métanse en la piel. O la piel que le sobró, que se cortó. ¿Algún Tommy Talk? Que casualmente nosotros no traemos gente operada acá. No, para acá. Pero bueno, en otro programa son las tortugas ninja. Algunos tienen... Pero bueno. Todo eso es natural. Y creo que lo peor... Todo es natural. Creo que lo peor de esta profesión es dar las entrevistas. Por eso Luis Miguel no atienda a nadie. Vieron que cuando no está cantando se encierra en Cancún y se pone a mirar Netflix su propia vida. Es así. Y si da entrevistas creo que las hace en la casa de él ahí en Cancún, ¿no? Sí. Venga y mirar en la playa. ¿Y qué voy a hacer? Voy a ver mi vida. Que no me acuerdo cómo era. Y salen chancletas a la entrevista. Vieron que hay algunos... Cuando uno tiene su vida en Netflix ya llegó, ¿eh? Ya, ya, la hiciste. El día que pongan mi vida en Netflix y me la pueda ver yo mismo voy a ver a ver si encuentro a mi mamá. Sí, ya llegué. Bueno. Qué malo. Qué malo. Qué malo. Vieron que... Vieron que hay algunos periodistas a los que les gusta sentar a un famoso en el sillón. Sí. Y luego... Porque el periodista al principio empieza preguntándolo de siempre. Lo que quiere saber mi mamá. Lo que quería saber mi tía. Ajá. Preguntale qué come. Preguntale si va al mercado como toda la gente. Su color favorito. Pero después dice eso es para los chimenteros. Eso vamos a dejarlo para la chapoy. Y entonces... Y entonces... Un día se pone así profundo y dice... Dime... ¿El mar o la mar? ¿Ah? Sí. Y el famoso parece una pregunta simple. Pero cuidado con lo que respondes si eres famoso. Porque si dices el mar... Suenas a un simplón. ¿Un simplón? Sí, sí, sí. Como cualquiera. Hay que decir... La mar, la mar, la mar. ¿Y por qué? Como si entendieran lo que te están preguntando. Hay que decir... Ya ves, a mí me preguntaron. ¿El mar o la mar? ¿Y qué dijiste? Y dije... La mar. Porque la mar es como una mujer. Y te quedas mirando el techo así como... Buscando una araña. ¿Por la vida ha perdido? No, aprendan. Porque algún día van a ser famosos. Algún día van a ser famosos y no hay que mirar al periodista. Es la mar. No, hay que decir... Como si uno mira para la izquierda, dicen, está rememorando. Está pensando, claro. Si mirar para la derecha, estás inventando. Fíjense que yo siempre miro para allá. Si se te cruzan los ojos... Si toco un periodista normal, no pasa nada. No, porque hay que quedarse así como buscando una araña, ¿no? La mar. Subir la ceja. Así es, la onda. Pero te llega a tocar el periodista pueta y tienes temas para todo el programa. Porque te dice el periodista totalmente. La mar. Porque es impredecible. Es amable y vengativa a la vez. En un momento está en calma. Y al siguiente es una furia. Te acaricia la piel, pero también puede que te la arranque. No, pero ¿qué es eso? Más que una mujer es... Más que una mujer es un gato. Es así. El día que yo sea famoso y me pregunten si prefiero el mar o la mar, yo voy a decir... El montaña. A ver qué pasa. Ahí está. Sacala, sacala de ahí. El montaña. Seguí jugándola. Bueno, pero los peores son los periodistas de la gráfica. Porque ellos creen, todos los que hacen gráfica, que titulan los periódicos o las revistas, ellos creen que tienen la obligación moral o profesional de abreviar todo lo que el famoso diga. Ok. Me ha tocado dar entrevistas. Así que el tipo va con un anotador y uno habla, habla del hambre mundial, de salvemos las ballenas de Caleta Olivia. Y el tipo anota tres palabras. Es decir, ¿qué me va a poner en la nota? Es así. Te dice, ¿con quién le gusta pasear? Y el famoso responde, no, no, no paseo mucho, pero cuando lo hago me gusta hacerlo con mi perra. Por ejemplo. Ya sabe el título que le va a poner, ¿no? Me gusta hacerlo con mi perra. Me gusta hacerlo con mi perra. Ese va a ser el título. Porque te abrevian, te cortan. Y el famoso habló de reconstruir Bosnia, de la condonación de la deuda a los países tercermundistas. Le abrió el alma al periodista. Pero después de esa nota, al famoso no se le acerca un perro en la misa de la vida. Nadie se le quiere acercar. Por abuso de animales, claro. Y también están las preguntas raras. Esa que, en lugar de la entrevista, parece que están buscando una cita con el psicólogo. Te dice, dime el primer lugar que se te viene a la mente para perderte. Opa. Yo ni lo dudo. Cualquier autopista de Los Ángeles sin cipiés. México, México, en hora pico. En cinco minutos estoy perdido. Claro. ¿Qué libro te llevarías a una isla desierta? ¿Y qué dijiste? Y uno que se coma. ¿Qué fijación con las islas desiertas? ¿Qué se lo enseñan en las escuelas de periodismo? ¿Con quién te irías a una isla desierta? Me llevo al dueño de Microsoft y pido el rescate. ¿A quién querés que me llevas? Algo en sentido común. Después están los periodistas que dejan hablar al famoso, pero no quieren conocerlo. Esos te quieren enterrar. ¿Cómo, me dijeron una vez, cómo te gustaría ser recordado? Yo dije, ¿recordado? No sé. ¿Qué? Quizá como el hombre sencillo que le abrió la cabeza con una silla a un periodista que preguntó, babosada. Cuidado que le diste el titular al otro. Yo quisiera que al famoso le preguntasen cosas que todos quisiésemos saber. Por ejemplo, ¿dónde compra el pan? ¿Dónde se depila? ¿Qué mira en la tele? ¿Qué pantuflas usa? ¿Qué papel higiénico compra? ¿Qué marca de crema dental? Si usa el papel higiénico de esos de los ositos que no deja... Porque así te sientes más cerca del famoso. Claro, uno empatiza. Usamos el mismo papel. Tenemos algo en común. Pero lo que pasa es que parece que los famosos no hacen cosas comunes y corrientes como el resto. Por ejemplo, una persona común va a hacer las compras con un carrito. El famoso carrito. El shopping cart. Ese, el shopping cart. Exactamente. Pero un carrito, una famosa jamás lo vas a ver con uno de esos en el mercado. ¿Nunca? ¿Es cierto? Yo he visto famosas cargando las bolsas de plástico aunque los dedos le queden como ubres de vaca de tanto hacer fuerza. Pero no agarran el carrito. Es que aprendan esto, mujeres. Un carrito envejece. ¿Cómo? Sí, con un carrito parecen más viejas de lo que sea. A partir de un despacho. Y si se asoma una barra de pan te agrega 10 años más. Por eso, aunque pasen los siglos, los periodistas seguirán sentando a famosos para preguntarle a quién te llevarías a una isla desierta. Y siempre va a haber alguien como yo que le responda a cualquier ser humano del planeta menos a un periodista. Señores y señores, no se vayan. Bienvenidos al show del Día de la Fecha. Día de la Fecha. Día de la Fecha.